Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía hacer otro de estos vídeos en los cuales pruebo un coche que ya he tuneado previamente para Rally Y lo probamos en algunos rallies de la expansión de Rally de Forza Horizon 5, donde estamos ahora mismo básicamente Y bueno, hoy me apetecía probar el Alfa Romeo Giulia Spring GT Astradale, es el coche que tenemos aquí delante Es un coche que ya he probado en su momento en el mapa principal del Forza Horizon 5 y que por ahora me apetecía probarlo para Rally No sé si tiene mucho sentido hacer Rally con un coche de estos, porque claro, no sé si es un coche que llegó a competir en rallies en la vida real Y si es el caso, pues entonces tiene todo el sentido del mundo, pero si no es el caso, entonces lo veo complicado porque es un clásico raro Y no creo que con un clásico raro alguien haría un coche de rally, sinceramente, pero bueno, aún así Es un coche que tiene proporciones hasta cierto punto similares a los coches que competían en rally en aquella época Sobre todo los de motor delantero y tracción trasera, y esto es un coche precisamente de motor delantero y tracción trasera Así que bueno, me apetecía ver qué es lo que puede hacer este coche en caminos de tierra A ver qué puede hacer, oye, vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probar este coche en 3 rallies Como es de costumbre, primero 2 en tierra, 1 de día y 1 de noche Y luego 1 mixto, mitad asfalto y mitad tierra y veremos a ver qué puede hacer También veremos a ver si el coche sale o no sale como recomendado Creo que sale como recomendado, pero bueno, lo veremos ahora cuando termine esta mini pantalla de carga Aquí está, obviamente el coche sale como recomendado Y si recuerdo bien, esta livery que le he puesto al coche la encontré buscando la palabra rally en buscar nuevos diseños En cuanto a cómo lo tuneé, pues hombre, primero le puse creo que estas llantas Que bueno, no son las OZ Rally Racing, pero las OZ Rally Racing no quedan demasiado bien en un coche de rally tan clásico, vamos Y luego aparte de esto, pues le he puesto los neumáticos todoterreno, la suspensión todoterreno Le he puesto las ruedas más anchas que podía, le he puesto la jaula antivuelco Y pues luego he tirado de mejor automática para que el coche quedase en la cima de la clase B Porque claro, los coches de rally de tracción trasera los prefiero en la cima de la clase B Si tienen menos puntos de rendimiento, pues se sienten un poquito lentos Pero si tienen más puntos de rendimiento, son difíciles de manejar Tienden a derrapar demasiado y esto no me gusta Así que bueno, está en el punto perfecto para mí En fin, vamos a darle a iniciar evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer con este coche Oye, ostras, está emocionado el Alex, va a dar la cuenta atrás Correctamente Y he de decir que estéticamente me gusta como se ve este coche en un tramo de rally así O sea, para mí pega, sinceramente A lo mejor tiene demasiados detalles cromados Demasiado lujoso se ve este coche No lo sé, la verdad, no estoy del todo seguro Pero no lo sé, me gusta como se ve Además me imagino que siendo de motor delantero y tracción trasera Ahora mismo tiene que estar más o menos a la par con coches tipo Como los Ford Escort, básicamente Los Ford Escort MK1, MK2 de los años 60, 70 O incluso otros coches de rally tipo Renault 8 Gordini Obviamente no creo que va a ser como Lancia Fulvia Porque claro, Lancia Fulvia a pesar de que también es un coche italiano Con también una forma así y un tamaño así un poquito similar Es un coche de tracción delantera Este es de tracción trasera así que a lo mejor será un poquito más peligroso de manejar Sin embargo, estamos en primera posición desde el primer punto de control Empezamos bastante bien Encima estamos a dos segundos y medio de ventaja Esto es mucho para un primer punto de control Empezamos muy bien con este coche A ver si la cosa sigue así Oye, crucemos los dedos El coche tiende a derrapar un poquito Pero la verdad es que es bastante más manejable de lo que esperaba O sea, me está gustando como se maneja este coche Aquí se ha ido un poquito de culo Pero vamos, es fácil recuperar el control cuando el coche solamente es de clase B Como digo, si tuviese más puntos de rendimiento Sería más complicado básicamente porque tendría sobre todo mucha más potencia Y creo que el manejo pues no lo mejorarían demasiado Y pues no sería especialmente agradable Y ostras Por lo que estoy viendo no hemos ganado mucho tiempo de ventaja en el segundo punto de control Normalmente suelo estar a 4, 5, 6 segundos de ventaja en este punto de control Sin embargo esta vez estaba a 3 segundos con 7 décimas O sea, hemos ido muy bien en el primer punto de control Pero en el segundo, eh, esto deja mucho que desear Espero que en el tercer punto de control que es el que viene ahora Pues la cosa vaya a mejorar Oye, vámonos derrapando por aquí Vale, sí, la cosa ha mejorado bastante Ahora estamos a 6 segundos y medio de ventaja Esto me parece más normal, más a la par con lo que suelo ver A ver cuánto tiempo de ventaja tendré en el siguiente punto de control Espero conseguir ganar todavía más en cuanto a tiempo de ventaja Sin embargo en esta sección la verdad es que normalmente no suelo ganar mucho tiempo Así que veremos a ver, veremos a ver qué tal sale la cosa Oye, vámonos por aquí Vámonos por aquí, por arriba Y en este, en esta zona de las palmeras Es donde debería estar el cuarto y último punto de control Vamos a ver qué tal, ¿cuánto estamos? Estamos a 5 segundos con 2 décimas Ostras, no es que no haya ganado tiempo de ventaja Es que he perdido tiempo de ventaja Esto no me gusta, o sea, este coche ha empezado muy bien Pero luego, bueno A ver, sigo estando a bastante tiempo de ventaja Así que tampoco me puedo quejar demasiado Oye, veremos a ver si tengo un poquito más de suerte En el segundo rally que probaré con este coche Crucemos los dedos, oye Vámonos por aquí En todo caso, como digo, estéticamente Me gusta mucho cómo se ve, cómo se ve este coche en un tramo de rally Así que, bien, guay Al menos me lo paso bien, oye Aquí está la meta de la primera carrera Primera carrera, primera victoria Empezamos bien Dentro de lo que cabe bien, oye Hemos hecho un tiempo de 2 minutos con 59 segundos y medio Casi 3 minutos, básicamente Contra un tiempo de 3 minutos con 5 segundos y medio O sea, hemos terminado con... Bueno, con un poquito más de 5 segundos y medio de ventaja, diría yo En fin, vamos a darle a continuar Y vamos a ver qué podemos hacer en la siguiente carrera Encima he conseguido una ruleta, a ver qué me dan 4.000 Por eso que no venden nada Eh, bien La simple pantalla de carga es más... Vale más de... Si pudiese pagar 4.000 créditos para... Para quitarme la pantalla de carga, lo haría Bueno, no, a lo mejor exagero diciendo esto Bueno, oye La verdad es que todavía no tengo todos los... Los carteles estos de viaje rápido Así que todavía, claro Todavía cada vez que hago un viaje rápido Gasto 600 créditos Pero sí, no me doy cuenta Teniendo en cuenta lo que tengo ahora mismo En fin Ya la verdad es que sería muy raro Que te hiciesen pagar por quitar pantallas de carga En fin Eh, vamos a probar este coche por aquí En el rally de joya marrón Vamos a ver qué podemos hacer, oye Y sinceramente espero que nunca hagan esto Así que... Dios, no, no, no No, bajo ningún concepto Sería como los juegos estos free to play En los cuales Eh, por ejemplo No sé Instales una mejora de algo Y luego tienes que esperar No sé cuánto tiempo A que se complete No, nunca No quiero No quiero ver nunca un juego de pago Volverse así, por Dios En fin Vamos a Vamos a probar este coche En este rally de aquí Vamos a ver qué tal Oye Pero sí que es cierto que No me gusta que Bueno, esto lo cambiaron hace mucho tiempo Fue al principio En las primeras actualizaciones Pero si recuerdo bien En las primeras actualizaciones El El peor premio que te podía tocar en una ruleta Era de 20.000 créditos Y luego Lo rebajaron hasta 1.000 créditos Y es como Joder No Ha perdido todo el valor Lo de las ruletas Oye Bueno Exagero diciendo esto Todavía te pueden salir coches de De varios millones De créditos Pero bueno Aún así En fin Vamos a darle a iniciar El evento de carrera Y vamos a ver qué podemos hacer Oye 2 1 Y vamos allá A ver qué tal Hay una cosa que no me termina de gustar De la livery de este coche Es que claro Por la zona del maletero Se puede ver Cómo no está Del todo alineada La línea este Que pasa por el centro Del Del coche Me da un poquito de toque Verlo Pero bueno Es soportable Dentro de lo que cabe Es decir que Para ser un coche de clase Este coche Se siente rápido O sea No sé si alcanza velocidades Muy altas Pero bueno Teniendo en cuenta Lo pequeño que es y tal Y que es un coche De los años 60 No sé Es que parece que este coche Vuela Va demasiado rápido Va demasiado rápido Para ser de clase B Ostras Estamos en cuarta posición En el primer punto de control Esta vez No empezamos nada bien Oye Estamos a un segundo Con dos décimas De desventaja Con respecto al primero Pero bueno Esto se debería poder remontar Oye Solamente es el primer punto de control No lo veo imposible Espero que lo remontemos Ya en el segundo punto de control Estaría bien Conseguir ya la primera posición Pero bueno Si no se consigue Pues tampoco pasa nada Poco a poco Iremos consiguiendo la primera posición Yo tengo Tengo fe de ello Tengo fe en ello No lo sé Al menos eso es lo que creo Y eso es lo que espero Oye Aquí tenemos el segundo punto de control En todo caso ¿Me he colocado en primera posición? Sí Bien Perfecto Encima estamos a dos segundos Con Bueno Dos segundos y medio de ventaja No está nada mal Oye Vámonos por aquí Vámonos por aquí Evitemos la parte más profunda Del charco Perfecto Perfecto Estamos ya a la mitad de la carrera Perfecto Perfecto Vámonos Por aquí derrapando un poquito Perfecto Perfecto Aquí podría evitar directamente el charco Pero bueno Teniendo en cuenta que luego viene Esta curva Creo que Hago mejor en En pillar el charco de lleno Aunque me ralentice un poco el coche Creo eh No estoy del todo seguro Tendría que verlo Creo que es la primera vez que hago esto así En fin Estamos a tres segundos y medio de ventaja Nos tomaremos Ahora un segundo más de De ventaja Y bueno Siete centésimas también Pero bueno Esto es lo de menos Vámonos por aquí Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Si recuerdo bien El último punto de control Tenía que estar bastante cerca Sí Está justo aquí En la siguiente horquilla Vamos a ver qué tal También vamos a ver Cómo damos las horquillas Con este coche Oye A ver a ver Vamos por aquí Y estamos a seis segundos de ventaja Con respecto al segundo Vamos muy bien Oye Estamos al ochenta por ciento De la carrera Vámonos por aquí Por abajo Vámonos Derrapando Perfecto Perfecto Bueno no Esta curva no me ha ido del todo bien He perdido demasiada velocidad En esta horquilla Pero bueno No pasa nada Además acabé demasiado Por el Por el exterior de la curva Pero bueno Vamos aquí Vamos aquí Tengo que tener cuidado Con esta curva en concreto Y ahora pues solo queda Subir hasta la meta Cosa que Se hace Ahora vamos a probar este coche En un rally mixto Que sea mitad asfalto Y mitad tierra Y veremos a ver qué puede hacer Y me gusta que este rally Lo haya terminado de una forma Bastante más limpia Que el anterior Donde en un momento Sí que me he chocado Contra las barreras Oye Oye Hemos hecho un tiempo de 2 minutos Exacto La atención Probarlo en rallies diurnos Que nocturnos Pero bueno Para variar un poco Vamos a probarlo esta vez En un rally mixto Que sea nocturno Que este no lo suelo hacer mucho Y es una pena la verdad Porque me gusta esta Me gusta este rally O sea Es básicamente El mismo que el de dunas escarpadas Pero en el sentido opuesto Pero esta versión me gusta Me gusta Porque empezamos Por la parte más guay La parte de tierra Luego habrá que ver Como vamos por la parte de asfalto Oye Y claro Este coche no está en la categoría de Obviamente no está en la categoría De coches de rally clásicos Como el Ancia Fulvia Pero tampoco está en la categoría De deportivos clásicos Ni de coches de carreras clásicos Como algunos otros coches Con proporciones similares Que he probado Como por ejemplo El El Ford Lotus Cortina También he probado El Ford Anglia Que estaría en la categoría De coches de culto No Esa está en la categoría De clásicos raros Que es una categoría Que personalmente No me No me termina de llamar Sinceramente O sea No es que me disgusten Los clásicos raros Es que Me parece un poco Urrí de categoría Que Claro No sé No me parece No me parece Que sea un punto en común Lo suficientemente Importante El hecho de que sean Clásicos raros Como para que Sea la categoría Principal de estos coches Y este coche Lo pondría en la categoría De deportivos Clásicos Lo metería en la categoría De deportivos clásicos Y luego pues Que tuviese una subcategoría Que sería clásicos raros De hecho Todos los coches De clásicos raros Los metería en otra parte La verdad Por ejemplo El Bentley El 8 litros Creo que lo metería En la categoría Coches de culto El Shelby Cobra Está en esta categoría Si no me equivoco El Shelby Cobra No sé si lo metería En deportivos clásicos O en O en coches de carreras clásicos Esto habría que verlo En fin Estamos en primera posición En el primer punto de control Esto no está nada malo Oye Aunque bueno Solamente estamos a 22 milésimas De segundo de ventaja No es gran cosa Eh Que más Ah si también quiero probar Más coches de ese estilo La cosa es que creo que los he probado Como esto Pero bueno En fin Pues nada Túnearé mi BMW 2002 Turbo Que creo que lo tengo completamente de serie Y lo probaré pues en la expansión de Rally Aparte de esto quería decir algo más Pero no me No me acuerdo Ah si Bueno Si la mayoría de los clásicos raros Los metería en otras categorías Estamos a 6 segundos con 7 décimas de ventaja Más de 6 segundos y medio Casi 7 segundos de ventaja No está nada mal Estamos ya al 84% de la carrera Que otros coches estaban en la categoría clásicos raros Ah si por ejemplo el Porsche 911 carrera este También lo metería en clásicos raros O esto O crearía una categoría supercoches clásicos Y claro Ahí metería pues tanto el Lamborghini Espada Que está en la categoría de supercoches retro Como el Lamborghini Miura Y el Porsche 911 carrera S También Hombre también el Ferrari 365 GTB Si no me equivoco Creo que estos coches estarían bien en estas categorías Pero bueno eso solamente es mi opinión oye Y también estaría guapo que añadiesen algo tipo Un Lamborghini Countach Pero de los primeros No el que tenemos aquí Sino antes que tuviese este aspecto tan ochentero Pero bueno En fin sea como sea Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado pues como siempre Os recomiendo darle a like Suscribiros Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente